Conocemos, estos ya no son los aceites nuevos, ya la mayoría de nosotros hemos probado los aceites del kit básico. Aquí me voy rapidísimo, el aceite esencial de menta, nos ayuda al sistema digestivo, al sistema nervioso, la piel, al sistema respiratorio, nos refresca, dolor de cabeza, congestión nasal, nos ayuda a estar alertas, es antioxidante, también se puede poner directamente en los músculos, dolorcitos de cabeza, tensión. Fíjense, hipotiroidismo es la primera vez que lo leo, voy a empezar a tomarlo. Es el aceite del entusiasmo también, emocionalmente es el aceite del entusiasmo, así que nos ayuda con sentimientos de dolor insoportable, desesperación intensa, pesadumbre, pesimismo, tristeza, y nos ayuda a levantar el ánimo, a darnos sentimientos de optimismo, a ser un alivio, y darnos fuerza para enfrentar el dolor emocional, imagínate. Sí, es la maravillosa menta, de hecho yo les he dicho, no por nada existe el kit introductorio, que es menta, limón y lavanda, solo con menta, limón y lavanda, usándolos bien, 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 nosotros podemos darle ese apoyo a nuestro organismo en general, ¿no? Ya se me están muriendo de sueño, respira la menta, José, corre para que desviertes.